Otra de las grandes prioridades sectoriales de nuestra estrategia innovadora es la automoción, un sector que supone 35.000 puestos de trabajo y una cuarta parte de nuestro PIB industrial. La fabricación de automóviles está teniendo una evolución positiva, acumulando en nuestra comunidad un 15% de toda la producción nacional. Los ejemplares acuerdos sociales alcanzados han permitido poner en marcha nuevos y sólidos planes industriales con los que hoy felizmente cuentan todas las plantas de la comunidad. También está creciendo la actividad de la industria de componentes y la venta de vehículos ha experimentado una notable mejoría en buena parte asociada a los sucesivos incentivos a la compra puestos en marcha por el Gobierno de la Nación. Por nuestra parte, vamos a seguir contribuyendo al desarrollo del sector, cumpliendo nuestros compromisos en los acuerdos industriales, desarrollando el parque de proveedores de Palencia, colaborando con el clúster de automoción y dando continuidad a la apuesta por la movilidad eléctrica. ¡Gracias!